Todas las gestiones que se han hecho en estos primeros meses ya están dando resultados. En este sentido, el Instituto de Seguridad Social se ha hecho presente con la gestión del ingeniero. Hemos tenido ya dos reuniones, hemos podido ver sobre todo la efectividad de la implementación de esta unidad de salud del Seguro Social, porque aquí tenemos personas en servicio activo, o sea, afiliados activos con el Seguro Social. Tenemos una plantilla importante de nuestros propios compañeros del municipio, de las empresas privadas, de los hoteles, empleados y funcionarios que están afiliados. También hablamos de los maestros, de los empleados del sector público, del sector privado, como estamos diciendo, los jubilados y en este caso los afiliados voluntarios. Entre ellos tenemos un grupo importante de pescadores que serían atendidos de manera inmediata aquí en la unidad. Estamos haciendo el recorrido porque hay la posibilidad de que se implante aquí el servicio en lo que es el CDC y también en la posita. Los técnicos nos dirán cuál es la mejor opción para brindar un servicio de calidad y con calidez. Los ciudadanos del Cantón Puerto López apostaron por toda la propuesta de trabajo y esa iba encaminada a que los servicios, en este caso los de salud, igual los de energía eléctrica, acabamos de tener en estos días importantes reuniones con el Consejo Provincial, con la empresa eléctrica, con el Ministerio del Ambiente. Es importante, esa reunión fue fundamental porque uno de los temas que tienen que ver con el espacio al territorio para implantar servicios. Por ejemplo, ustedes conocen, ya se hizo público que el Ministerio de Salud también quiere hacer una unidad como lo que sería tipo C o una unidad de hospital básico con la argumentación técnica que se le ha dado, que la comunidad necesita y también está solicitando lo que es espacio y terreno. Nosotros sabemos que ese es uno de los grandes problemas que se tiene y al MAE, al Ministerio del Ambiente, en la persona del viceministro y de la directora zonal, la coordinadora zonal, el día miércoles en la reunión tenida se demandó una mesa de trabajo para poder lidiar este tema porque tendríamos que resolver dos aspectos fundamentales que la ciudadanía requiere. El uno, la implementación de estos servicios de salud, educación y producción también, y la otra tiene que ver con el problema del hábitat. Yo agradezco enormemente esta posibilidad de dialogar a la ciudadanía. Ustedes conocen más que nadie que el municipio, en esta administración, está seriamente comprometido con el problema de la vivienda de los pobladores. Sabemos las condiciones a veces indignas y hasta diríamos de poca seguridad para los habitantes del núcleo familiar cuando en un espacio tan reducido como es una casa o hogar ya están tres familias conviviendo. Hemos podido reportar casos en donde en este espacio familiar habitan 12, 13 personas con las condiciones, como señalábamos, de dificultad y de hacinamiento. Por eso es que estamos pidiendo al Ministerio del Ambiente inmediatamente establecer esta mesa para ver cómo, desde el punto de vista, ratificando el concepto ecológico del Cantón Puerto López, el concepto altamente de conservación que se tiene y de respeto a la naturaleza y en este caso al Parque Machalilla, pero el tema de territorio del Cantón es real. La gente necesita espacio físico para vivienda. La familia va creciendo, la población vegetativamente se va desarrollando y es necesario dar espacio de vida digna, de hábitat seguro a las nuevas familias, a las nuevas generaciones de lopenses que están mandando y que esta alcaldía está seriamente preocupada. Por eso es que no quisiéramos que exista, como en anterior, hace pocas semanas el enfrentamiento o la toma del espacio físico de terrenos del Ministerio del Parque Machalilla por la fuerza, con el riesgo de las personas ser desalojadas, en algún momento detenidas. Queremos preservar la seguridad de los habitantes y decirles que estamos viendo varias alternativas que tienen que ver con esta, con la del MAE, la exigencia que hay de parte del pueblo lopense que veamos el espacio físico para los nuevos programas de vivienda popular, social y también para los servicios. Hemos dicho a ellos también que el tema del manejo de los desechos sólidos, ustedes conocen el actual botadero, ya está colapsado, ya no va más. Estamos en condiciones en verdad sanitarias e hídricas complejas y por eso necesitamos que en este caso el Ministerio del Ambiente y el Parque Machalilla hagamos el diálogo para ver qué salida damos a este crucial tema.